hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de warzone mobile un poco importante porque he visto muchos comentarios de gente que dice que no puede jugar el juego con el pin establecido porque siempre utilizaron el vpn que hemos utilizado el que hemos recomendado el de la vía confiable podemos decirlo y se la pierre booster o sea básicamente creo que mucha gente ha estado diciendo de que ya no le funciona de la piel porque te paga pero la realidad es que no o sea están completamente equivocados así que vamos a explicar a detalle cómo puedes jugar sin problema al día de hoy con el sistema de ping recuerda que esto depende de tu internet porque el juego al día de hoy sigue calcado a 160 ms si tienes más de eso si tu pin si tu internet es básicamente muy mala o inestable pues lamentablemente el pin se va a ir por las nubes con el vpn activado porque recomiendo el app gear básicamente porque es un vpn gratuito si quieres uno de paga puedes utilizar el express el surf shark vpn entre otros bueno en fin vamos a explicar este detalle porque nosotros estamos acá actualmente en el juego en fin primero que nada es hacerse la pierre booster y para que puedan visualizar yo no tengo el premio ni nada por el estilo no no lo tengo y pues sencillamente lo que tengo es lo típico que me va a meter un cerro de anuncios porque pues si es el gratuito loco ahora qué es lo que ha pasado con la actualización que le metieron al app gear booster porque esto lo vamos a explicar es que ahora hay un medidor en el cual cuando selecciones el juego previamente establecido te va a salir un medidor en el cual seguramente estaré poniendo en pantalla este medidor te sale abajo de que quieres pagar y arriba te sale los anuncios este medidor te da de 26 horas hasta 24 horas y se reinicia siempre a medianoche para que puedas ver todos los anuncios correspondientes y puedes agarrar lo que es el propio tiempo para poder utilizar el vpn gratuitamente ahora ya saben la típica selección en el servidor que ustedes quieren en el caso yo siempre utilizo latinoamérica y le dan acelerar ahora que es lo único que ustedes tienen que hacer sencillamente es obviamente ver los anuncios y si yo también veo los anuncios si no tuviera encendido la parte donde dice pip evite la parte de paga pero no sigue siendo gratuito algunos le sigue funcionando otros no pero si no les funciona ya es cosa de tu internet ya es cosa del vpn en tu país dependiendo en el país en el que te encuentres pero oficialmente es así puedo utilizar otros vpn es de tu confianza si seguramente si sin problema alguno lo puedes utilizar pero esto no descarta lo que les he comentado de que si el vpn sigue siendo gratuito no hay ningún problema con el que pueda jugar con vpn en algunos países correspondientes y mediáticamente el juego marca 160 de ping y con eso se puede jugar máximo así que bueno en fin bueno dependiendo donde te encuentres si eres de sudamérica pues éste está más sencillo porque tienes pegado ahí el servidor de chile y pues si es en el caso de norteamérica o en el caso de centroamérica pues ya es cosa de cada quien y en el apartado de europa pues éste el más cercano que tienes es suecia así que para que tú lo sepas tranquilamente recuerda que el vpn puede ser mediáticamente dentro de lo que cabe fuera o normal que pues puede pasar que incluso que a veces se queda para la pantalla pegada entonces lo único que debes hacer básicamente dejar de acelerar reiniciar el wifi como es debido y pues eso es todo no tiene más obviamente siempre van a salir los anuncios porque pues si es un vpn gratuito pero al menos es de confianza y lo explico de esta manera porque es el que hemos utilizado se han ahorrado un montón al utilizar este vpn gratuito por mucho tiempo para lo que están en el canal desde mucho tiempo sabe que este es el que utilizamos al día de hoy para guardar su mobile sin problema alguno y en el cual destacamos que podemos jugar si no fuera por ese vpn creo que no podría jugar no había no habría podido podido jugar perdón se me lengua la traba la dislexia perdón no habría podido jugar sin problema y pues lo que más importante creo que es eso poder jugar y es lo que te digo o sea a veces este da unos pequeños fallos pero sólo lo iniciar y listo ya debería dar sin problema alguno y pues bueno lo único que ya pues te tiras al campo de batalla a jugar un battle royal o un multijugador como gustes para gustos colores pero bueno es así o sea nada fuera de lo común el cual tengan las expectativas tanto altas como mediáticamente establecidas que me parece perfecto y ya pues este después sólo buscas partida si te sale 160 de pin a este tope pues no importa lo importante es que busque partida al fin y al cabo me he fijado de que este juego no tiene sb m de momento no se lo han activado cuando buscas multijugador cuando buscas en barrio real normalmente las lobbies se sienten bien y pues depende de todo el lanzamiento actual del juego en el sistema de pin establecido o sea si me doy entender con todo esto si no pues fuera diferente algo que hay que comentar porque la gente también no lo sabe y no estuve pn no es de paga y nada por el estilo ni nada por el estilo para que lo sepan es mediáticamente normal nada fuera de lo común y pues como pueden estar viendo pues se puede jugar tranquilamente el juego al día de hoy y pues está cargando ya lo que es la partida en fin este eso más que todo recuerden que tenemos actualización al cabo de este 13 14 días y pues bueno esto más que todo para la gente que piensa que el vpn está fallando o que es de paga cuando en realidad no sigue siendo gratuito sale un apartado de ver vídeo este apartado de vídeos para el que no lo sepa te sale ahí ver anuncios te da dos horas para que puedas jugar directamente ver seis anuncios luego te da seis horas luego ver un total de creo que 10 12 anuncios y te da un total de 24 horas de juego y se reinicia siempre a mediodía oficialmente así que está bien me parece perfecto y habiendo dicho eso como siempre pues este muchas gracias por el apoyo y pues ahora vamos a full partida a ver que se puede ser a la normalidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!